Fomentar el espíritu emprendedor, formación para emprender y temáticas relacionadas con la empresa. Son los bloques temáticos en los que se divide el programa de formación para emprendedores. Se le da asesoramiento de fiscal, de financiación, de marketing, de una serie de cuestiones que son absolutamente muy importantes. Ahora mismo hay un curso que acabo de ver, que parece que yo he contado siete, creo que hay siete, y los cursos pueden ser hasta doce, en este caso hay siete. Y bueno, pues cada uno tiene su idea y yo espero que esto dé el resultado y que por lo menos consigamos sacar del paro a personas que en su espíritu están no solamente ser un asalariado, sino que tienen algo más, que es crearse su propio autoempleo. Con esta iniciativa, el Área de Empleo del Ayuntamiento de Granada tiene como objetivo promover y fomentar la cultura emprendedora. En el primer bloque de Fomento del Espíritu Emprendedor se va a tratar el autoempleo como una salida laboral importante. Si eres emprendedor, descúbrelo para ver qué capacidades puedes tener y posiblemente ni siquiera las conozcas. Fuentes de idea de negocio, es decir, dónde puede estar hoy en día en Granada, en nuestra provincia o en España el negocio. En el segundo gran bloque, que es Formación para Emprender, primero se analizarán los recursos necesarios para montar una empresa. Y quizás ahora el gran problema, las fuentes de inversión. Aquí les puedo recordar que también nosotros ofrecemos, en base a convenios que tenemos con Caja Rural y Caja Granada, la posibilidad de acogerse a microcréditos. El primer grupo de este programa ya comenzó el curso en el mes de noviembre. Un programa que cuenta con el apoyo de los técnicos municipales del Área de Empleo, y en el que puede participar todo aquel que tenga una buena idea.